qué tal amigas y amigos cómo están bienvenidos en el vídeo anterior te compartimos una herramienta genial a la hora de hacer vídeos incluso profesionales fáciles y de manera divertida en esta serie de revisiones de aplicaciones sencillas tanto online como offline otra herramienta sensacional para crear vídeos es crelo asimismo es un potente editor gráfico pero ahora posee múltiples plantillas animadas de gran calidad y con diseños súper especiales para hacer de tu producto final único porque también depende de tu ingenio crelo es una herramienta en línea que permite crear fácilmente vídeos y diseños gráficos para medios sociales impresos o cualquier otro entorno web gráfico cuenta con una gran colección de plantillas prediseñadas y contenido fotográfico y de vídeo además posee miles de recursos que facilitarán la tarea de evitar tu vídeo probemos entonces esta excelente herramienta y mira lo fácil que es y estamos entonces ya logueados en nuestro software online crelo que es muy similar a canva y asimismo con diferentes categorías diferentes estilos diseños prediseños plantillas realmente sensacionales espectaculares que unidos a nuestra creatividad pues podemos obtener resultados impresionantes efectivamente para las redes sociales y también podemos crear vídeos vídeos para todo lo que significa la web y producciones de vídeo pues para otro tipo de medios así que podemos justamente hacer maravillas con este software también y como te decíamos tenemos varias categorías que podemos utilizarlas fácilmente mira ya tenemos ahora este nuevo esta nueva categoría estas nuevas plantillas adheridas recientemente por crelo como es el famoso tiktok los vídeos para tiktok tenemos aquí plantillas que tú puedes utilizar para los diferentes momentos que tú realizas en tiktok por ejemplo tiktok también ahora ya es una plataforma donde puedes incluso publicitarte y por supuesto también ganar dinero tenemos también publicaciones para instagram vídeos para los famosos vídeos cuadrados para facebook los diferentes gráficos plantillas diseños historias para instagram también los vídeos full hd también aquí justamente lo que a lo que vinimos que podemos utilizarlos fácilmente póster miniaturas de youtube publicaciones gráficas cuadradas las portadas de facebook para youtube bueno en fin tenemos así mismo muchísimas muchísimas categorías y diseños espectaculares que podemos utilizar para lo que nosotros queramos en cuanto a marketing marketing digital publicaciones redes sociales vídeo marketing en fin vamos a utilizar esta plantilla para que te des cuenta lo fácil que es también utilizar por acá estas estos diseños y hacer un trabajo espectacular mira es un es un diseño bastante atractivo bastante importante si nosotros queremos vender algo si un vídeo sencillo de unos seis segundos suficiente sí y simplemente para editar pues es lo mismo no simplemente un clic cambiamos el texto con el cursor con el cursor lo igualamos vemos que son dos textos para que se dé justamente esa esa visión tipo 3d y simplemente lo acomodamos verdad colocamos el texto con el cursor también vamos acomodando y tenemos ya este primer texto e igualmente podríamos editar este texto quizá podríamos colocar esta leyenda en todas nuestras o nuestros productos fíjate que hemos colocado esta capa por encima de la capa del texto blanco pero si queremos dejarla como está bueno simplemente es cuestión de utilizar las capas no hacia el fondo y ya está que de pronto queda mucho mejor observemos la animación es una animación atractiva sí pero igual podemos animar incluso cada elemento fíjate tenemos aquí por cada elemento podemos animar sí interesante verdad por ejemplo este y para que sea el mismo movimiento podríamos manejamos el tema de las capas veamos la animación sí es interesante no la imagen también podemos animar la imagen también podemos animar mira quizá dejamos esta animación observemos y todo está animado podemos animar cada uno de los elementos acá en credo sí queremos continuar con el vídeo quizá tenemos un guión como te había enseñado en otros vídeos es importante tener un guión principal un guión inicial para saber qué es lo que vamos a hacer pero lógicamente los diferentes prediseños que vienen acá establecidos te dan también una idea si tú de pronto no tienes esa idea de guión qué es lo que podemos hacer cómo podemos hacer un vídeo para nuestro producto o servicio pues aquí tenemos justamente las plantillas como te habíamos mencionado en otros vídeos para ello es precisamente estas plataformas para que te den una idea de cómo realizar tus vídeos y con ello facilitarte las cosas facilitarte el camino facilitarte el hecho de crear tu vídeo para hacer más escenas simplemente vamos a la parte inferior derecha donde dice páginas y aquí podemos agregar una página más hacemos clic en nueva página y podemos escoger la plantilla que queramos si en este caso estamos editando un tema o un texto un guión sobre el hecho de que damos el descuento del 80% en todos nuestros productos entonces en la segunda capa o en la segunda escena mejor dicho ya debemos promocionar nuestros productos buscamos entonces una plantilla que podría adaptarse a este guión verdad podríamos escoger esta plantilla por ejemplo podríamos colocar aquí chocolates quizá estamos promocionando nuestra nuestro negocio de chocolates solamente con el mouse podemos redimensionar este texto quizá aquí mil delicias vemos la animación también podemos como te habíamos mencionado animar el texto observamos vamos con una nueva página para seguir promocionando nuestros productos podríamos escoger esta plantilla y cambiar por ejemplo el texto obsequios y vemos que esta imagen corresponde exclusivamente a navidad y podríamos cambiarla lógicamente vamos a fotografías o quizá también a algunas objetos podríamos aquí colocar regalos y simplemente lo cambiamos eliminamos en la parte superior derecha dice claramente eliminar colocamos este objeto y podemos también animar este objeto de pronto esta animación aquí también esta animación podemos colocar menos menos tiempo seguimos agregando una nueva página vamos una vez más a plantillas colocamos quizá esta plantilla delicias podría ser delicias y más si tú deseas puedes cambiar el color una vez que haces clic en el texto te aparece este panel puedes cambiar el tipo de letra puedes cambiar también la dimensión simplemente con el mouse pero también puedes cambiar desde la parte del panel aquí está para el color quizá tú quieres un color que combine con el rojo por ejemplo si podemos alinear el texto podríamos dar más espacio entre letras más altura entre líneas cuando el texto por ejemplo delicias de todos los sabores a manera de ejemplo nada más por ejemplo el espacio está demasiado alto ¿verdad? y ahí es cuando podemos justamente alinear de esta manera con en la parte de este panel o el espacio entre letras también a veces es importante y también depende del tipo de letra para que se observe mucho mejor podríamos cambiar el tipo de letra y allí se ve mucho mejor cuando nosotros lo adaptamos así de esta manera con este panel ¿sí? ya depende obviamente del diseño de lo que tú quieras realizar de cómo está tu guión en fin pero por ejemplo este tipo de letra no nos conviene mucho ¿no? más bien vamos a escoger el tipo de letra que teníamos en la segunda escena y es el Selima Script colocamos entonces el Selima Script buscamos aquí y creo que nos parece mucho mejor y el texto solamente era delicias ¿verdad? lo adaptamos al texto para que se pueda observar de mayor tamaño y nada más vamos a ver la animación como te decíamos podemos animar también los textos delicias quizá de esta manera ¿sí? y tenemos un video cortito conciso directo de nuestros productos y servicios aquí vemos que es un una imagen pues obviamente debes tener lista tu imagen de tu producto de tu servicio y simplemente lo reemplazas así mismo es el famoso sistema drag and drop no hay ningún problema casi todas las las plataformas los softwares ya vienen con ese tipo de tecnología fíjate y obviamente pues se te va a tu carpeta de archivos y una vez subida la imagen ya lo puedes colocar acá fíjate sí sin ningún problema la adaptas nada más y eso es todo ¿sí? no hay mayores novedades si supongamos que esta sea la imagen obviamente esta imagen no corresponde pero es solo a manera de ejemplo manejamos las capas hacia el fondo hacia el fondo y ya está ¿sí? nada más solamente a manera de ejemplo obviamente esta capa no corresponde y dejamos esta de acá como te había mencionado tu producto tu servicio tiene que estar acá y de acuerdo al guión pues vas construyendo tu video y observamos entonces todo el video es un video full HD sin marca de agua tampoco eso es muy importante también si tú deseas utilizar algunos recursos completamente gratis lo puedes hacer pero siempre es importante ¿no? es importante yo si te recomiendo en este tipo de softwares que te dan todas estas facilidades poder invertir un poco no es cantidades exorbitantes lo que vas a invertir en este tipo de softwares y vas a tener pues no sé producciones espectaculares para tu negocio o incluso si tú quizá tienes un negocio de producción de videos esto te va a ayudar en gran manera ¿no? en gran manera y podríamos agregar pues lógicamente alguna escena final que puedan los usuarios observar que nuestra empresa es la que está promocionando estos productos o servicios en fin y eso es todo por ejemplo aquí no sé tal vez colocamos aquí nuestro nuestro logotipo por ejemplo vamos a nuestros archivos borramos y colocamos aquí y aquí bueno un texto simplemente a manera de ejemplo ¿verdad? para que tú veas lo fácil lo fácil que es si bien es cierto este editor también como te habíamos mencionado es similar a Canva un editor de diseño gráfico pero también puedes hacer videos y también puedes hacer los famosos videos cortos ya si es que nuestro video ya está si vemos que ya nuestro video está listo en los tiempos y en todos los textos e imágenes simplemente procedemos a descargar y aquí nos pregunta si queremos en formato mp4 en gip y obviamente pues en los diferentes otros formatos lo descargamos en mp4 y esperamos un poco y tenemos ya nuestro nuestro video en full hd si en full hd sin marcas de agua sin ningún problema también con esta este software online crelo que a propósito también tiene su versión para móviles así que no tienes ningún problema si deseas descargar la aplicación para móvil observamos que tiene su su aplicación aquí buscamos crelo y la tenemos por acá puedes también utilizar desde el móvil tiene 4.7 muy pocas aplicaciones tienen tantas buenas reseñas así que es una muy buena aplicación si quieres hacer por ejemplo un un video cuadrado la publicación de facebook mira tenemos aquí algunas plantillas interesantes nos vamos a al campo de ver todo aquí podemos escoger directamente alguna plantilla si quizá tenemos un negocio de smartphones de alguna tienda tecnológica tal vez esta plantilla nos pueda servir simplemente cambiamos el texto y eso es todo si vamos a ver la animación esta plantilla está justo prediseñada por ejemplo para el día de san valentín bueno que ya pasó pero siempre se puede adaptar siempre se puede adaptar se puede aquí poner otros elementos como ya te indiqué acá en objetos en fin las plantillas son solo para darte una idea pero si justamente se adapta para tu objetivo perfecto para eso significa o para eso mismo son este tipo de softwares para facilitarnos la vida y precisamente podríamos adaptar vamos a objetos buscamos smartphone y aquí tenemos algunos objetos interesantes si también podemos buscar en animaciones ya objetos animados si mira podemos buscar en animaciones ya algunos objetos animados interesantes por ejemplo aquí quizá podríamos ya eliminar esto eliminar esto aquí tenemos otros fíjate los centramos bien podríamos ya modificar el texto y quizá este texto tu app móvil animamos también el texto podría hacer esa animación si y tenemos un pequeño video que nos puede servir para las redes sociales como ya te había explicado puedes hacer un 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 video un poco más extenso simplemente añades acá una nueva página buscamos más otras escenas otras escenas más plantillas la que tú gustes o inicias una de cero solamente colocas acá los objetos los elementos las fotos los videos en fin y aquí le das las animaciones necesarias sin ningún problema como tú viste es fantástico también este editor alguien por ahí nos preguntaba en en canvas si podríamos tener una portada de video en facebook y pues habíamos mirado que no lo habíamos tenido pero acá si lo tenemos en crelo lo tenemos si por ejemplo esta portada de video en facebook que tuvo alguna aceptación no tuvo el hecho de colocar videos en facebook pero no tanto no tanto pero si es que desean justamente pues colocar un video una portada de facebook tranquilamente lo podrían hacer aquí ya viene un prediseño con animación y en esto como podemos observar tenemos algunas animaciones e incluso podríamos vemos que la animación viene de derecha a izquierda podemos también cambiarla desde la derecha desde la derecha hasta la izquierda podemos también desde arriba desde abajo desde la parte derecha hacia donde nosotros coloquemos el texto podemos colocarlo acá o en donde nosotros queramos fíjate este tipo de otros recursos y funciones que tiene este software online crelo si y que bueno poco a poco todas estas estos softwares vienen ya con edición de videos justamente para redes sociales para internet para toda la web porque lógicamente el consumo de videos a día de hoy es más del 60 o 70% de la población mundial casi todo el mundo está consumiendo videos entonces por ello y a todas estas estos softwares online se adaptan también a este tipo de tendencias para que los usuarios puedan tener estas facilidades si podemos observar en toda la pantalla y podríamos tener esta animación en nuestra portada de facebook si queremos o si nuestro negocio por ejemplo se dedica a las flores en fin como te habíamos mencionado es cuestión solo de que tú vayas observando descubriendo no es nada del otro mundo es muy fácil así que ya sabes crelo otro software online que puedes utilizar otra aplicación online que puedes utilizar para crear videos gracias amiga gracias amigo por tu paciencia por tu tiempo por tu disposición también nos encontramos en un nuevo video con un nuevo material hasta la próxima que la pases muy bien y nos vemos en un nuevo video chau 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 chau